Noticias relacionadas Imágenes del Día Mila Ximénez, duramente criticada por su última publicación en redes Imágenes del Día Anabel Pantoja, criticada por mostrar su celulitis, bate, récords en su última foto Imágenes del Día, la última foto de Sofía Suescun que ha marcado su récord en críticas Anabel Pantoja, 33 años, no gana para disgustos Este martes, la sobrina de Isabel Pantoja, 62, terminaba llorando en directo en el programa Sálvame después de un duro ataque por parte de su compañera Gema López, 47 Como reality muy bien, pero como superviviente es tan mala como tú, como defensora, dictaba Gema a Anabel, que decidía abandonar el plató entre lágrimas Tras finalizar el programa, Anabel Pantoja y algunos de los colaboradores decidieron celebrar el 33 cumpleaños de la joven en un restaurante de Madrid Pero, tras la cena, Anabel llegaba a casa y se encontraba algo que nunca imaginaría El programa Sálvame de este martes ha empezado con un bombazo informativo Y es que, la sobrina de la tonadillera ha sufrido un robo en su casa de Madrid No recuerdo lo que me robaron porque todavía no me ha dado tiempo a mirar todo Pero un ordenador, dos e-pars, un móvil nuevo, una mochila de piel, mis joyas y además bisutería de mi colección Además de todos estos productos que han sido desvalijados por parte de los ladrones que estuvieron en la casa de Anabel Pantoja Comenta que su sorpresa ha llegado cuando se ha dado cuenta de que le faltaban productos de higiene y estética Me sorprende que se lleven mis champús de peluquería que me dieron una marca Decía la prima de Kiko Rivera, 35 Con toda esta información, el reportero Seri Ferre se ha trasladado hasta la famosa casa desvalijada de Anabel para contar algunos datos más sobre el robo Después de ver la casa patas arriba, Anabel fue a la comisaría y puso una denuncia y esta mañana ha venido la policía para retomar algunas pruebas A continuación, el reportero también ha aclarado lo siguiente Anabel Pantoja, vive en una vivienda situada en un primer piso y parece ser que los ladrones habían entrado por el balcón ya que estaría abierto Mediaset España Para finalizar, la sobrina de Isabel Pantoja ha querido zanjar el tema con un mensaje a cámara para los ladrones que entraron en su casa Sois unos ladrones sinvergüenzas, y seguro que tenéis caspa y por eso os habéis llevado el champú Además, si llego a estar yo dentro de mi casa, yo no salgo corriendo, sino que salís vosotros por los palos que os doy Somos personas humildes para que entréis en nuestras casas, no le deseo el mal a nadie Pero quien me haya robado que se gasté todo el dinero en medicinas Más información, el nuevo, retoque estético de Anabel Pantoja por el que pagará más de 4.500 euros Gracias por ver el video Gracias por ver el video.